Buenas tardes, estamos transmitiendo para YouTube GF Norona Oficial y para Facebook Fernández Norona. Muy buenas tardes, seis de la tarde en punto. Estoy en Kosoliacaque, estoy en la oficina, estoy en la casa de Manuel Gómez Ventura, diputado federal, compañero nuestro de Morena. Aquí estoy viendo la foto de todos los diputados y diputadas de Morena son un chingo. O sea, yo creo que se hizo cuando estuvimos en el Hilton. No hay fotos con la fracción del PT, sí se hicieron con Morena, con PT no. Ahora que vimos al compañero presidente en Palacio Nacional, se hizo las fotos, allá estoy viendo desde el mural de Diego en la escalinata principal de Palacio Nacional, están solo los legisladores de Veracruz. En el caso del DF, pues somos un chingo también, o sea, pues casi como los de Veracruz. Somos un poco más. Entonces, ahí estoy yo en la foto, él anda vendiendo un compañero. Y yo, a los de Baja Sur les combino, son dos legisladores, pues hay nomás los dos, compañero presidente, o así he estado chiquitos. En los estados grandes, pues somos una pelotera ahí, porque es un movimiento muy grande nuestro. Tenemos solo Morena, 251 legisladores y legisladoras, solo. Tiene mayoría absoluta por sí mismo, 320 más menos, Morena, PT, PES y Verde. Y debemos mantener esa absoluta mayoría, porque como les he comentado, las cosas se van a poner cabronas el año entrante. Ellos van, que tienen tanto miedo al compañero presidente, que van juntos PRI y PAN, PRD, su guachichincle. Nosotros vamos a ir Morena, PT y Verde. Muy buenas reuniones hoy. Estuvimos en Jaltipan por la mañana, empezamos bien a secas y luego se llenó el salón, porque la gente dice, pues no van a llegar puntual. Llegamos a las 10, 10 y 5, si mucho. 10, 15, ya estábamos empezando. Tres en punto, llegamos a Cozoleacaque, no había razón para que llegáramos tarde. Pasamos a Oteapan, donde el alcalde nos otorgó una comida buenísima. Yo no tenía hambre, la verdad es que desayuné bien y fue muy tempranera. La comida como entre una y media y dos, unas gordas, unas pinches tortillonas, como de medio kilo, pinche tortilla, estoy exagerando, pero son unas tortillonas, cabrón, ¿no? Ahí recién hechas, estas, nada de que con la máquina, no, 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 torteadas a mano, cabrón, no, una labor ahí de las compañeras extraordinaria, unos guisos tradicionales, muy ricos, la verdad. No, y así lo todavía llego al evento en Cozoleacaque, me llevan popo, le llaman a una especie de pozol también, es una de todas las variaciones que hay de la bebida de cacao con agua. Está el chilate en Guerrero, el pozol en Tabasco, el tejate en Oaxaca, cacao en Puebla, este, Tascalate, también en Guerrero, creo. Entonces, no, hombre, está buenísimo, ¿no? Muy, muy, muy rico, pero cada vez pesado es bastante, bastante fuerte, nutritivo. Entonces, y el auditorio lleno ahí de Cozoleacaque, muy bien, la verdad. Pues lo transmitimos en vivo, buenas intervenciones de la gente, buenas preguntas, buenas reflexiones. Pensábamos porque a este Manuel Gómez Ventura le cuestionaron el que él votó por el PRI para la mesa directiva. Entonces, pues lo traían en chinga y él pensaba que aquí en Cozoleacaque iba a haber cuestionamientos fuertes a ese tema. Y no, en realidad, donde lo hicieron, y muy decente, el compañero ni se acordaba de quién estaba hablando, yo inclusive no entendí de momento, fue en Haltipan, porque habían votado por esa PRI de Lugatán. En realidad, sí estaban hablando, o sea, María Sabri, muy bien la gente, muy, muy bien. También pareciera campaña, cabrón, o sea, una entrega de la gente, un respaldo muy fuerte. No es aislado el tema de que yo pueda ser el relevo en 2024. Es un planteamiento muy, muy sólido de la gente. La simpatía que se manifiesta es enorme. La responsabilidad, por lo tanto, es muy grande. Y el esfuerzo también, porque estamos haciendo solo dos eventos ahorita por la mañana. Al día, en otros casos han sido tres. Y sí, sí me ha implicado un esfuerzo grande. Además, en medio de la llamada pandemia, que en todos lados ya hay un compañero ahí que, insisto, mandó un correo ahí, que ya no, no un WhatsApp, que ya no comentara sobre el cubrebocas. Bueno, yo respeto a quien cree que con el cubrebocas se protege, aunque se equivocan. Pero han metido todos, todos los gobiernos. Estoy viendo aquí en Cozoleacaque, un gobierno de un cacique priista. Te proteges. O sea, mintiéndole a la gente, ¿no? Entonces, ahí ves el calorón que hace la gente con el pinche cubrebocas. Que además, pues, mientras más humilde, menos realidad. No lo cambias cada cuatro horas. Las condiciones de higiene. No, hombre, lo que les platico. ¿Para qué me meto en mayores detalles? Entonces, es una tomada de pelo. Por lo menos aquí en Veracruz gobierna Morena. Entonces, no hay persecución a la gente, ni represión. Y en el caso de los ayuntamientos, no sé cómo estén las cosas. Pero creo que no han estado con las tonterías de otros lugares que tratan a las personas como si fueran presuntos delincuentes, solo por no traer la mordaza, ¿no? Entonces, con las temperaturas que aquí se alcanza. Ahorita está fresco, según. Y, no, hombre, qué fresco va a estar. Es este pinche calorón del re demonio, cabrón. O sea, las temperaturas altísimas, altísimas. O sea, están como a 30 grados. Bueno, 30 grados, ¿no? Y, pues, llega acá más de 40. La verdad es que, este, sí está, cabrón. Está fuerte el calor. Y, bueno, pues, todo eso hace mucho más complicado para la gente. Mucho más duro el tema del uso de la mordaza. Que sí, como lo dije en Haltipan, creo que fue en la mañana. Si verdaderamente sirviera, pues, todos harían. Yo hasta, yo hasta, yo hasta yo haría el esfuerzo, cabrón. O sea, a mi modo que no, no puedo actuar con irresponsabilidad. Por cierto, me habló mi hermanito una mañana, Valfre Vargas. Me dio mucho gusto, la verdad. Este, se oye bien, tranquilo. Dice, allá me estoy acostumbrando al oxígeno. Salía a bañarme y ahorita estoy diciendo, no, pues, claro. O sea, ahorita lo necesita, pues, es un, es un apoyo fundamental. Fue oportuno su hospitalización, oportuna. El momento correcto, el, me dijo, me dijo, se los comparto. Me dijo, Gerardo, son puras mentiras lo que están diciendo los hospitales. Está, es de primera la atención, está muy bien, cabrón. Este, no, 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 súper profesional la gente. Este, no, no, no. O sea, bien atendido todo. Todo, 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 muy, muy bien, ¿no? Estaba, estaba contento, digamos, si se le puede llamar así. Este, sereno, porque yo creo que sí se preocupó. Pues, ni moque, ni moque no. Sientes el, la, debe ser muy duro, hombre. La, de las peores formas de morir, de ser asfixiado, cabrón, está terrible. O sea, que te empiece a faltar el aire y que no puedas meter este oxígeno. Y eso es lo que te hace el bicho este maldito. Entonces, sí, este, ya está respirando bien con la ayuda del oxígeno, respirando bien. Ya le controlaron la fiebre. Ya, este, me dijo que ya no estaba teniendo dolor de cabeza porque los que han, la gente, no, no todos, no todas, pero mucha de la gente que yo conozco que ha tenido esta chingadera, este, comentan que los dolores de cabeza son terribles, o que es un dolor de cabeza espantoso. Entonces, este, lo oí bien. Me dio, me dio mucho gusto, la verdad. Yo, yo lo quiero mucho a Balfrey sin, este, sin, sin diversidad sexual, ¿no? O sea, es compañero al que le tengo mucho aprecio y me dio gusto oírlo bien, ¿no? Oírlo mejor, pues, oírlo tranquilo. Y, este, ya más ratificar, pues, que la atención pública está siendo, como debe ser, de primera, ¿no? Eh, profesional, eh, eficiente. Este, pues, bien eso. Y luego bien lo dejé al Tipán porque iba en el camino, iba en carretera cuando me llamó. Y luego, este, este evento de Cozuliacac estuvo de primera, ¿no? Muy, muy bien. Subí alguna foto, muy buena asistencia, la gente, este, receptiva, atenta, buenos comentarios en sus intervenciones, buenas preguntas sobre cómo están las cosas, y, este, críticas al gobierno del compañero Cuitláhuac García, su compañero gobernador. Yo creo que tiene que ponerle más empeño, más corazón ahí al asunto, hacer algunos ajustes. Pues, me decían, hay un tipejo, por ejemplo, fue del PRD, es un tipo muy simpático. Conmigo se portó bien en general Rogelio Franco de los Chuchos. Pues, fue secretario de gobierno con Yunes, el gobernador Paniaguado. Este, no, pues, mal, o sea, y además tiene señalamientos de violencia contra su mujer, contra sus mujeres. Este, porque creo que ha cambiado de pareja, no porque tenga varias a la vez, sino, porque ha cambiado de pareja. Este, entonces, y que está trabajando con Cuitláhuac. Qué ole, cómo andas. Ya, ya te tengo aquí invadida la oficina. No, 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 no. Vente, ayer les comentó, pero con mayor razón que estoy en su oficina. Vente, vente, para que les digas algo. Este, le estoy platicando que estuvieron súper bien los eventos de hoy en Harkipal. Y en este coso de acá, que es muy bien, ¿no? La verdad, todo se debe a todo este esfuerzo de lucha, de trabajo que tiene usted. Bueno, de todos, no, de todos, de todos. En particular, cómo se puede exigir a la gente mala, corrupta. Y creo que la gente reconoce cuando alguien lo hace de frente, sin temor, y lo ha hecho. Y eso tiene su resultado. Sí, fue un cálido. La gente, no se desesperen. Los tiempos son perfectos. Llega el momento que se da y punto, pero también se da en base al trabajo. Así es. No nada más de decir, es que ya por allá me dijeron que vas o que tú eres bueno. No, que lo decida la gente. Cómo le aplaudió la gente. Sí, muy bien. Gracias al equipo de trabajo que, de Caminando Juntos, ha sido un equipito que le pusimos. No me gusta llamar de grupo porque eso suena a grilla. Yo les digo a la gente, cuando me hablan de grupo, les digo, eso suena a grilla. Suena a mejor que digan equipo de trabajo. Entonces, gracias a todo el equipo de trabajo que hizo posible estos eventos, se pudo obtener un buen resultado. Y la gente se fue muy contenta de escucharlo. La verdad que mucha gente que lo conocía por nada más por televisión, por las redes sociales, pero no lo conocía así en persona, estaba emocionadísima. Entonces, le vino a abonar mucho, Gerardo, a la unidad al sur de Veracruz. A lo mejor pensaba en escuchar otra cosa. No, que yo soy de este. Bueno, no. La unidad, sobre todo, enfocado a lo que viene. Exacto. Que logremos, de una u otra forma, volver a ganar el Congreso Nacional para poder seguir respaldando al Presidente de la República. Eso es importantísimo y es también importante que lo sepa la ciudadanía. Y que dejemos a un lado nuestros intereses personales. No quiere decir que ya voy a ceder. No, que se demuestre con trabajo, con trabajo constante, de frente a la ciudadanía. Con honestidad, con responsabilidad. Entonces, eso, por añadidura se dan las cosas. El que quiere trascender, tiene que trabajar. No nada más es, ¿sabes qué? Ya, te pongo y punto, ¿no? Hay que trabajar, hay que trabajar todos los días. Y nosotros que tenemos una responsabilidad con el pueblo, es estar todos los días con ellos, atendiéndolos, escuchándolos. Y a mí me llamó mucho la atención, porque eso es lo que yo hago. Cada que yo voy a una comunidad, te entrego las revistas que nos entregan a la cámara y le pongo mi teléfono. Y les digo, ahí está mi número, llámenme personalmente, yo les contesto. A veces no da tiempo de contestar. Pero, terminando, le echamos una llamada. Y yo lo vi, y eso ayer, y yo, no, pues estamos casi, casi en la misma sintonía, ¿no? Y bueno, yo estoy agradecido. Esta es su casa, aquí habilitamos después de que inició la pandemia. Yo lo traigo en otro lugar. Pero los medios son tremendos. Y yo dije, me van a acabar mejor. Me vengo aquí a mi vecino y empecé a atender a la gente, pero hubo la necesidad de modificar esto. Y aquí estamos, ahí está. Muy bien. Nuestro presidente, cada que me quiero aportar más, lo volteo a ver y digo, espérate. No, espérate. Tranquilo, aquí está el ejemplo, ¿no? Te ducha, te perseverancia. Haga la foto de toda la fracción de Morena, allá la de Veracruz. Veracruz. No, pues muchísimas gracias. No, hombre, qué. Sí, por ahí transmitirlo. Órale, gracias, gracias. Gracias, Manuel. No, estamos muy contentos. Fíjense, no habíamos platicado, porque Manuel se quedó ahí a platicar todavía con gente. Si es una fila, pero fila, cabrón, para las fotos, ¿no? No, muy cálida la gente aquí en Cozoleacan. Era que muy bien, ¿no? Y se hizo, se hace la pelotera, pues ni modo que no se haga la pelotera. Ahí, este, se hizo la fila, salos de mano, abrazos, la chingada, todo. No, no, no. La gente muy bien. Estuvo muy bien y, este, les digo, no habíamos comentado qué le había parecido, pero estuvo muy bien el evento. Es evidente. No, no podría haber crítica porque, este, porque la gente se fue contenta, todo mundo satisfecho y el trabajo que se hizo porque detrás tiene toda la convocatoria, la renta al salón, la organización, este, llegaron con tamalitos para la gente y para, y el popo le llaman aquí, este, que es una variable del Pozolo. En realidad, pues, está Tabasco aquí muy cerca. De hecho, Manuel, yo no sabía, yo pensé que era de aquí de Veracruz, pero él viene de Cárdenas, Tabasco. Allá, allá nació, ya, pues, aquí se quedó en Veracruz, aquí lleva muchos años, aquí tiene sus hijos, su familia, este, y bueno, pues, aquí es diputado federal. Entonces, muy bien, muy, muy, muy bien. Hoy, cambiando de tema, una variación del mismo tema, hoy frena, se fue. Yo pensé que iban a aguantar mínimo hasta el primero de diciembre, que, mira, que tampoco era mucha resistencia, porque eran unas pinches tiendas de campaña ahí solas, con un puñadito de gente, pues, ni eso aguantaron, ni eso pudieron. Yo creo que vieron el pronóstico del tiempo, fuertes vientos en el zócalo de la Ciudad de México y dijeron que se van a llevar todo el pinche campamento. Entonces, este, pues, se fue. Hoy retiraron sus tiendas de campaña. Yo creo, a ver, si me permiten una lectura, pues, no mordaz, seria, del retiro, yo creo que está siendo la sustitución, o sea, frena, que es un grupo impresentable, este, indefendible, verdaderamente grotesco, facho, o sea, fascista. Bueno, ustedes oyen a Gilberto Lozano es vomitivo, vomitivo, es un tipo que no te genera ningún respeto y ninguna simpatía. O sea, no solo porque pensamos diferente, porque después, tú puedes decir, bueno, a ver, tú puedes decir, este, pues, es, hay diputados del PAN, diputados del PRI, que son articulados, que tienen experiencia, son los mentirosos, pero por lo menos tienen un discurso, este, estructurado, un discurso de libreto de lo que les dicen que deben repetir para estar golpeando, que los niños con cáncer, que la violencia contra las mujeres, que, este, los muertos del COVID, que toda, toda la chingadera, que toda la mentira, la actitud carruñera, la, este, que estoy viendo el pinche foco ahí, no, es más para acá, pues, no, no, pues, sale peor, acá se ven más, más focos, bueno, a ver, ahí, no, sale de lo mismo, ahí lo tengo, pero casi no me tendría, me tendría que quedar tieso ahí para que no se vea el pinche foco, bueno, ya, entonces, este, no, van, se van a ver los ellos. Entonces, la verdad es que tú ves a Gilberto Lozano y, úchale, yo, o sea, este, el tipo espanta, o sea, es burdo, es majadero, majadero en el sentido de, de majadero, de, este, irrespetuoso con la gente, irrespetuoso con los periodistas, irrespetuoso con el compañero presidente, y yo creo que irrespetuoso hasta con la gente que le apoya, es un tipejo autoritario, es un tipejo, la verdad, este, y la, y le acercaban un micrófono a los de Frena y, no, hombre, decían, una sarta de barbaridades, no, o sea, son ignorantes, este, pedestres, no, es un movimiento muy, 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 muy básico, no, muy poco serio, este, y era la cara visible de la oposición porque salió a Naya, no pudo disputar la conducción del movimiento, tú en la Cámara de Diputados no ves a un diputado, diputada que digas, este, puede, este, encabezar a la oposición, en el Senado igual no, 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 no das un peso por ellos, no, ni modo que la, la Lili Ledi, este, sea la lideresa del movimiento Paniaguado, o Xochelo, no, hombre, quién, claro, no, Gustavo Madero, o sea, no, 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 no tienen, no tienen, entonces, este, el PRI menos, no, Valito Moreno, o sea, no, con su ocurrencia de que teníamos que financiar la defensa de Cienfuegos y de García Luna, cuando estaba García Luna no dijo nada, pero cuando metieron a Cienfuegos ya dijo, no, tengo que pagarse con dinero el pueblo, no tiene, fíjense, ahora en todo el debate alguien debió recordárselos en tribuna, a veces les he dicho, sí, no quieren que en el presupuesto metamos la defensa de García Luna y de Cienfuegos, como dice su dirigente, no, 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 entonces, no, no tenían, no tenían una cara visible, estuvieron ahí, este, explorando, hasta que tuvieron los empresarios de estos que han hecho negocios al cobijo del poder que dar la cara y salir a decir, a ver, pues se unifican y nosotros encabezamos el Sí por México y ustedes apoyan al Sí por México, PRD, PRI, PAN, PRI, PAN, PRD, este, que fuerte, no, porque ya quedó claro, pues que es el dinero, el líder de ese movimiento es el dinero, son los privilegios, es la corrupción, es el despojo del dinero público, es, este, pues otra la, se quitan la máscara pues, porque además se ven obligados, el PRI y el PAN a caminar juntos, lo lograrán, ya lo decía yo ayer, quién sabe, pero lo que es un hecho es que frena, pues ya estorba, ya no, ni está desgastando al compañero presidente, ni está cumpliendo una función, cada vez es más ridículo y ellos necesitan dar una visión de seriedad con miras a la elección de 2021 y ahí Gilberto Lozano no le sirve para nada, tiene un discurso antipartido, tiene un discurso despolitizador, tiene un discurso que desalienta la participación electoral de la población y entonces pues es para ellos mismos un peligro, ya dejó de servirles, le retiran el apoyo económico y al retirarle el apoyo económico pues el tipo ya no puede pagarle allá a los que van y puede mantener todo su, este, parafernalia que ahí tenía y entonces se tiene que retirar, ni siquiera llegó al primero de diciembre que era lo que pretendían para que el compañero presidente no pudiera hacer ahí su informe, yo no sé si lo irá a hacer en las condiciones de los riesgos de los problemas de salud existentes, porque si convoca ahí va a ser, van a ser un escándalo, que irresponsable, que no sé qué y luego la jefa de gobierno pues sigue diciendo ahí que andamos en naranja casi rojo y que puede dársele marcha atrás a la reapertura de negocios, unas de cosas de ese tipo que sería muy delicada una decisión de esa naturaleza, apenas va recuperándose la gente y es un salto para atrás complicado, en fin ya se verá que de qué manera decide presentar su informe el primero de diciembre, pero es un hecho que frena, se fue, adiós, no dio más esa parodia. La gente se estaba desesperando, hay quien decía, bueno, se acuerdan, manejaron en las redes un supuesto mensaje mío, falso, totalmente falso, donde supuestamente yo decía que había hablado con el compañero presidente, que había dinero para golpeadores que fueran a sacarlo y gente tan tonta, me hablaban para ver si yo caía y decir, o sea, por favor, nosotros nunca hemos hecho, nunca usamos grupos de choque, no promovemos la violencia y no íbamos a usar recursos del pueblo para eso, inclusive cuando algunas personas decían, hay que irlos a sacar a madrazos, que no sé qué, pues nosotros, ah, qué bonito, nosotros lo que sosteníamos es que no, que de ninguna manera, no sé por qué está hablando mi compañera, lloro que no se entera que estoy haciendo la transmisión, o a menos que me quiera decir algo, ah, ya vi cuál es el problema, ya vi cuál es el problema, estoy transmitiendo por Facebook en los dos, dos, finalizar, no hombre, ando apeñado yo, puta, ya iba a la mitad de la transmisión, chinga, pues aquí está, no sé por qué, quién sabe qué hice, ya lo había puesto en, ya lo había, cómo está en YouTube, una disculpa, estoy transmitiendo por Facebook y por Facebook, no sé qué hice, yo creo que me distaje en algún momento, porque ya tenía puesto todo para transmitir en YouTube, ya estaba, y este, y en vez de transmitir en YouTube, estaba transmitiendo por Facebook y por Facebook, no, te digo, puras fallas, me apeñé, bueno, pues toda la primera media hora, los compañeros de YouTube, pues la van a tener que ver en Facebook, ni modo de repetirla ahorita otra vez, más los de YouTube se me van a aventar por la ventana, pero les hago un resumen, buena gira hoy, muy bien Jaltipan, espléndido Cosoleacaque, muy bien la gente, una fila para las fotos al final, el auditorio lleno, todo el mundo muy cálido conmigo, fotos y la chingada y saludos y abrazos y todo, no, toda la, muy bien la gente, muy bien y el apoyo, o sea, falta mucho, estamos 2020 y el planteamiento de que yo voy de relevo, el compañero presidente, muy fuerte, muy bien, la verdad es que estoy muy contento, vino ahorita Manuel, estoy en la oficina de él, Manuel Gómez Ventura, diputado federal de esta zona, estoy en su casa en Cosoleacaque, vino ahorita a dar un mensaje, pues los dos los dio por Facebook, claro, no, no, bueno, te digo, además es evidente la diferencia entre las preguntas, el formato es muy obvio, bueno, pero no, no me distraje, ahorita mi compañera y yo dije, pues para qué me está hablando, y dije, pues a ver si insiste, uy, ahora ya se cayó, ya se cayó YouTube, este, a lo mejor voy a tener que dar la señal de aquí de la casa, este, ah, qué bonito, bueno, sí, sí voy a tener que dar la señal de aquí porque ya sé que le choca que esté diciendo que se cae la señal, pero si se cae la señal, pues qué le vamos a hacer, entonces, bien, la verdad, bien la gira, mañana vamos al tecnológico de Minatitlán antes de regresar al DF, este, muy bien la gente, nosotros insistiendo en la importancia de la unidad, o sea, no podemos bajo ninguna circunstancia perder la mayoría en la Cámara de Deputados, aquellos tan tan histéricos, tan claros de la importancia del momento que ya estrenan unidos, PRI, PAN, PRI, PAN, lo que nunca, cabrón, PRI, PAN, Unidos, electoralmente, y el PRD, entonces, este, quien los puso los, la oligarquía, parte de los empresarios más fuertes económicamente del país, están financiando todo esto, y les comentaba que frena, se retira el Zócalo, pues porque son una caricatura, porque ya no les ayuda, porque no había liderazgo de la oposición, el liderazgo estaba haciendo Gilberto Lozano, eso espanta, o sea, es un tipo que no genera ninguna simpatía, que repele, que es un despolitizador, que es un ignorante, que son violentísimos, entonces, para la alianza que están construyendo, les estorba a Gilberto Lozano, ya vieron que no pudieron desgastar al compañero presidente, ellos fueron los que se desgastaron, yo pensé que iban a llegar al primero de diciembre, ni siquiera eso pudieron, se van a medio mes del primero, compañero presidente, quizás no pueda hacer ahí el informe, porque sigue uno batallando con el tema de la llamada pandemia, y vamos a ver qué formato le da, pero por lo pronto los de Frena revientan como ejotes, porque además, pues quienes lo estaban financiando, que son los mismos del sí por México, pues ya decidieron que ahí le estaban metiendo dinero bueno al malo, porque además, como son corruptísimos, seguro el Gilberto Lozano está hinchándose la cartera de lana, y no gastando en lo que tendría que invertir para la protesta, pero además, pues contratan gente, cada vez peor y cada vez más lumpen, y cada vez salían peores asuntos, y salió alguien acusado de acoso, no, 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 bueno, se les fueron complicando las cosas a tal grado que finalmente tienen, ahora sí que tienen que abandonar la plaza, tienen que dejar el Zócalo y la Ciudad de México que artificialmente tenían, que francamente no era un asunto que tuviera un mínimo de seriedad y un mínimo de fuerza, ¿no? Este, y bueno, tienen que apechugar esa derrota, que es una derrota en toda la línea, porque era la parte más dura del movimiento de la derecha, supuestamente la más echada para adelante, en teoría la más articulada, y bueno, pues no es así, y reitero, electoralmente les estorba muchísimo, porque el tipo, como comentaba hace un momento, es un despolitizador, es un promotor de la no participación político-electoral, es un impugnador permanente de los partidos políticos, igual que el sonso de Pedro Ferriz, que era el gran, el gran referente de ellos, todos los días ahí en el Zócalo ponían en su pantalla, en la tribuna del pueblo, tribuna de la verdad, el ágora de la verdad, ponían ahí a Pedro, en el ágora de la verdad, Pedro Ferriz, cabrón, ahí en el Zócalo, todo su noticiero, todos los días, creo que fue hace unos días ahí, pues a darles la extrema opción, yo creo, porque valen madre, o sea, no sirvieron para nada. Yo espero que acabe igual la alianza de sí por México, que se lleven un palmo de narices, como se dice, que es topen con pared electoralmente hablando y que el pueblo les ponga un parón avasallándolos con el voto en el próximo 2021, que la gente vote por Morena, PT y Verde, PT, Morena y Verde, Verde, Morena, PT, y nos dé amplia mayoría otra vez en la Cámara de Diputados para que se eduquen y para que entiendan, pues que tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Yo he estado viendo, fíjense, voy viendo, yo no sé si es la evolución de un auditorio o la evolución y maduración de las cosas con mucha rapidez, pero de lo que vi en San Luis, lo que vi ayer mismo aquí en el sur de Veracruz, lo que vi hoy en la mañana en Jaltipa, en el que vi en Cosoleacaque, veo un proceso de ir ponderando con mucha madurez la importancia de la unidad, las dificultades, pero la importancia de la unidad. Y espero que efectivamente no va a estar, no nada fácil, hombre, o sea, esto, porque además en abstracto, pues sí, la unidad y la chingada y tal, y empiezan a salir las candidaturas y ya valió madre, eso dificulta enorme las cosas y luego si además hay malas decisiones, pues peor, si haciendo buenas decisiones, luego a veces hay mezquindad, no hay madurez para asumir que no es tu momento, que no es tu tiempo, haciendo malas cosas, pues peor todavía, porque además das elementos para que la inconformidad tenga sustento. Entonces, no está fácil, son centenares de presidencias municipales, son miles de candidaturas en realidad, entre diputaciones locales, alcaldías, diputaciones federales y candidaturas a gobernador, gobernadora. Entonces, es un proceso que requiere un nivel de, o sea, tiene un nivel de complejidad enorme y que, este, vamos tarde, vamos tarde porque apenas se pudo resolver el tema de la dirección nacional de Morena y se resolvió formalmente, pero todavía sus fisuras al interior, sus confrontaciones, sus dificultades son enormes. Además de que, como ya les comenté, el Comité Ejecutivo Nacional, que encabeza Mario Delgado, es el mismo comité que está desde 2015, claro. Entonces, eso, pues, no precisamente ayuda. Esperemos que acabe todo el mundo asumiendo su responsabilidad y que, pues, este, se apoye al proceso de unidad y de enorme complejidad que tenemos por delante. Yo estoy haciendo mi parte, la verdad es que vinimos a estos eventos y, este, Manuel Gómez Ventura tuvo el buen tino de ni siquiera poner logos ni de Morena, ni el PETA, ni de nada, este, llamando a la unidad de todo el movimiento y muy bien la gente. O sea, la verdad es que me gustó, me gustó la respuesta, me gustó mucho el de Haltipan, estuvo buenísimo en la mañana y ahorita el cierre en Cozuleacá, que fue muy bueno. Ahí está la transmisión, este, completa, tanto en Facebook, no es cierto, solo en Facebook, no transmitimos en YouTube las reuniones estas, este, pero muy bien, muy bien. Además, el internet, bueno, ahorita aquí se cayó un momento, no estoy usando el de la casa de Manuel, me pasaron aquí la clave y todo, pero dije yo lo que transmite bien, este, con los teléfonos, pues no tendría razón, ¿por qué no? Aquí está, aquí hay tres calles y mucho, cuatro, el complejo petroquímico de Pajaritos, de Cozuleacá, que fue un complejo bien importante, México tuvo pionero en la petroquímica en el mundo, de los más importantes de los ochentas, y luego Salinas llegó y lo hizo pedazos, lo privatizó, este, se lo ha dado a Mexichem, ¿se acuerdan que hubo un accidente grave aquí hace un par de años o un poco más, poco, no recuerdo exactamente, fue muy fuerte, creo que todavía fue en el gobierno de, sí, todavía fue en el gobierno de Peña, este, no, está, es mucho lo que hay que levantar, hombre, hicieron un desastre, ya muy, muy cerca las instalaciones, yo le preguntaba ahorita a Diana, la mujer de Manuel, sí, el complejo había llegado antes o la colonia, no, la colonia, pero estaban queriendo empleo y celebraron y ahora pues está en un lugar peligrosísimo, pues está, está aquí, aquí pegadito la, la, este, el complejo petroquímico, un compañero comentó, yo francamente tengo muchas reservas en su comentario, que las refinerías no se están rehabilitando, las seis que hay, este, yo tengo, ahora sí que yo tengo otros datos, voy a, ahora que platiquemos con Octavio Romero, espero que, este, que me aclare ese tema, que me ayude a, a tener información sobre, sobre ello, porque, pues es una de las prioridades, no solo la construcción de la nueva refinería, sino también la rehabilitación de las que existen, de lo contrario, estaríamos en problemas igual, porque de nada serviría terminar dos bocas, sino también ya se han rehabilitado plenamente las refinerías que prácticamente ya están al final de su vida útil, las fueron dejando que se hicieran chatarra y es muy importante su recuperación. Entonces, vamos a ver, zona petrolera, mucha información sobre los problemas al interior de Petróleos Mexicanos, sobre el tema del sindicato, de hecho alguien me mandó, entre las preguntas, hoy solo me mandó dos, ahí mi equipo, por cierto, aprovecho, rápido, me comentan varias cosas que vale la pena precisar del correo norona.preguntas.com. Hoy solo son dos preguntas, una, ¿por qué tiene 50 mil millones de dólares? Eso dicen 50 mil millones de dólares, es muchísimo dinero, yo no creo que sea real que los tiene el sindicato de Pemex y que los ofrece a nuestro gobierno, yo no creo que ninguna de las dos cosas sean reales, no sé de dónde saca esa información, ni la cantidad, ni el ofrecimiento, entonces pediría al compañero o compañera que hizo llegar esa información que me sostente de dónde está sacando esto. Segundo, hay quien por ejemplo pregunta mucho, hay muchas preguntas sobre los Illuminati y todas las teorías conspiratorias que hay sobre el particular, miren, si hay un grupo de poderosos económicamente que lo que los articula no es que sean de una secta secreta o la chingada o tal, o los hombres, como les llaman, lagarto o reptil, reptilianos, todas estas cosas, sino si es el capital, hombre, es el sistema capitalista que ha generado que un puñado tenga un enorme poder en el mundo gracias a su concentración de riqueza, porque tienen mucho más riqueza que países complejos y por lo tanto, pues el peso de sus decisiones, miren, les he platicado mucho, este, capitalismo canalla o capitalismo caníbal, es un libro de un líder minero metalúrgico francés de origen español. Su padre, este, su padre pasó a, migró a Francia, era trabajador minero metalúrgico y él no estudió tampoco y se fue a trabajar desde muy joven a las acereras, las acereras en la zona donde salió el acero para la Torre Eiffel, que es emblemática en Francia. Y luego se convirtió en líder de los minero metalúrgicos, es un hombre muy, 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 muy capaz. Y ahí platica cómo Mittal, que es un, este, un hombre de origen indio, de la India, quería cerrar las acereras francesas no porque no fueran rentables, sino porque, este, a sus intereses de monopolización de la producción acerera convenían. Y entonces ellos, con Hollande, o como se pronuncie el anterior presidente a Macron del Partido Socialista francés, siendo candidato lo comprometieron a que hiciera una iniciativa de ley que no se podía cerrar una empresa que fuera rentable, lo cual es de sentido común. O sea, a ver, si tiene pérdidas, se entiende, pero si la empresa es rentable, ¿por qué la van a cerrar? Este, pues no pudo. Firmó el compromiso, se sentó después como presidente de Francia con Mittal, y Mittal lo dobló y no cumplió. Ya ha estado la presión para cerrar las grandes acereras francesas, que son productivas y rentables, pero que en sus manejos, insisto, del monopólico del acero, pues a él así le conviene. Entonces, pues él no es ni reptiliano, ni dominati, ni le dicen. No, pues es la lógica del capital. El capital, decía Carlos Marx, destruye a sus dos fuentes de riqueza, la naturaleza y el ser humano. Es una lógica de autodestrucción, suicida, la manera en que se depreda la tierra, la naturaleza, el aire, el agua, es brutal. Entonces, la verdad es que, este, pues es eso, hombre, y no sociedades secretas y las chinas. Claro que se reúnen puñaditos, así como se reúnen los, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que son la élite del empresariado, más allá del Consejo Empresarial. No, no, no es que sean de estas sociedades, este, supuestamente secretas, sino son los intereses económicos que los articulan y que buscan imponerlos. De hecho, vuelvo al tema inicial, la alianza PRI-PAN-PRD, pues tienen que ver con esos intereses económicos, no son iluminatis, las chicas, ¿no? Y luego la gente que vota por ellos, pues tampoco, pues puede haber manipulación, puede haber despolitización, pero no es un tema de esta, hombre, de sociedades secretas ni nada parecido. Entonces, lo que les quiero plantear es que sean preguntas, si me echan ahí un chorazo, pues no lo va a revisar el equipo que está revisando, este, que sean preguntas, pues sobre la actividad política, que sean puntuales, que no, eh, pues no, no es eso, hombre, no agarren monte y que no planteen, pues cosas que, o sea, de entrada es un, pues ahí hojas y hojas, pues no las va a leer nadie, hombre, no las va a leer nadie. Aquí está la nota, es una nota de lo universal, una nota de lo universal. Fide, ¿cómo es de los trabajadores que puede acceder PEMEX? No, hombre, ¿cómo va a tener el sindicato 50? Esta nota es opinión, sí, nadie la firma, o sea, es una mentira, hombre, ¿de dónde? O sea, podría tener el fideicomiso, ¿de dónde saca esta información? El extinto dirigente resguardó. Que los trabajadores, 120 mil empleados de PEMEX se conviertan en socios corporativos, ¿no? Se están diciendo puras tonterías. El universal ha decidido también, desde hace tiempo, pues renunciar al prestigio que tenía y este, Mario Maldonado Padilla, eso pues también, ah, no, este es un, no, nada que ver, este es alguien que pone algo en Twitter. Este, no, no, este es una barbaridad, esto no tiene pies ni cabeza, no dicen qué bancos, no dicen, no, nada, hombre, eso es puramente, está como Loret, es como las investigaciones de Loretito, ¿no? O sea, ándale, o como el fondo papagayo, ¿no? Este, ahora resulta que el sindicato de PEMEX tiene tal concentración de riqueza que podría pagar la mitad de la deuda de PEMEX, que es de 106 mil millones de dólares, según el universal. Si eso es cierto, yo no tengo el dato exacto de la deuda de PEMEX, pero demuestra el nivel canalla de los gobiernos del PRI y el PAN, que obtuvieron un dineral, 687 mil millones de dólares, el de Fox y el usurpador del tomandante Orolas, este, les dio PEMEX y a pesar de eso le hicieron una deuda bárbara, sobre todo Calderón y Peña. Entonces, este, no, hombre, son, y todas estas notas, este, de desinformadoras, de manipulación, malintencionadas, este, intrigantes, son, no, 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 de verdad, nada de profesionalismo, nada de seriedad, el nivel de intriga que alcanzan es espeluznante, no, y les dan muchísimo dinero por estar haciendo esa tarea permanente de desinformación, es, sin duda, este, no, 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 deleznable, francamente, pues, no es cierto eso, hombre, 50 mil millones de dólares, olvídense, multipliquen eso por 20, por lo bajito, ¿no?, para que se den una idea de la cantidad de que estamos hablando en pesos, es, no, no, de locura, de locura, o sea, simplemente, son 0, 0, 2 por 5, 10, aquí son mil, mil millones de pesos, 50 mil, no, son más, porque aquí son 50 mil millones, es, 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 hoy ya se volvió a, en lo que está haciendo la cuenta, ya se va a volver a cerrar YouTube, entonces, vamos a tener que volver a darle el vínculo, ah, qué caray, este, quizás debía haber conectado al internet de la casa, pero ya no lo hice, entonces, ahorita si lo desconecto, lo pongo y tal, se hace un desastre, entonces, mejor nos vamos ya, como está, ¿cómo, qué hora es?, de esa, pues ya, ya se nos fue el tiempo, se nos fue la mitad del tiempo con los de YouTube, hombre, qué barbaridad, a ver, aquí, los YouTubers ayudaron a desalojar a Frena, y no los protegen, a ver, ya, ya, yo creo que el que alguien se arrogue, el resultado de un movimiento que es una lucha de millones de mujeres y hombres, es desafortunado, todos contribuimos al avance del movimiento, y efectivamente hay compañeros que transmiten por YouTube, y que tienen su impacto, y que ayudan al movimiento, bueno, cierto, ahí dicen contribuyeron, entonces, sí, está bien, y ¿quién no los está protegiendo, y protegiendo de qué?, o sea, yo, francamente, creo que, este, pues lo que nos protege es el trabajo que hacemos, y la presencia que vamos generando, y lo demás, pues es pura especulación, apoyo total al debutado, se lo llevaron al bote, ¿a quién?, debutado, no se enoje, hay muchas personas que son chayoteros por cualquier migaja, no tienen moral, cuídese, o sea, los de California, gracias, un billón en español, un millón de millones, millones de pesos, un billón, claro, no eran mil, sí, fíjate, un billón, un billón de pesos, este, que es un millón de millones, es una locura, una locura, ¿cómo va a tener eso?, saludos de Coyoacán, saludos apoyando a la diputada de Oña, saludos de Orizaba, un billón de pesos, muchas gracias, ¿quién es bueno para gobernar de San Luis?, pues vamos a ver, lo definirá una encuesta, apoye a Mickey Noticias, ¿qué pasó?, no lo conozco, pero ¿qué pasó con él?, este, ¿quién es?, ¿ha sido detenido?, ¿por qué razón lo detuvieron?, Noronha 2024, desde Australia, ándale, yo tengo ganas de conocer Australia, pero ahorita, con todo esto, quién sabe cuán chingados se vuelvan a poder hacer viajes bien al extranjero, pero él está queriendo eliminar a youtuber con demandas, pues no pueden, hombre, hay que, hay caray, hay que ver si a este compañero que detuvieron, Mickey Noticias, está puesto, está preso, pero ¿por qué razón?, ¿qué sabe la elección de marihuana?, parece que avanzó en el Senado su estudiante en Nayarit, ¿cómo cree que se ha manejado la pandemia?, yo creo que se ha manejado, este, bien, ah, de veras, ándale, esa es la otra, la otra indicación que quiero comentar para los de Noronha Preguntas, me preguntan también sobre temas que ya dije, por ejemplo, los fideicomisos vuelven otra vez, pues eso ya, ya lo remito a mis charlas específicas sobre el tema, donde ya fue dicho y resuelto, hoy, por ejemplo, en Jaltipan, un compañero les digo, habló sobre esa periodista que le dieron a, pero yo, yo pensé que a una prista le habían dado algún cargo entre Morena, no, hablaba de Dulce María Sauri, que le habían dado la presidenta de la Cámara de Diputados, entonces, la verdad es que son temas, pues que de repente pueden volver a salir y que se aclaran y ya son solucionados, ¿no?, pero, este, pero que en una asamblea se entiende, que alguien puede no estar viendo las transmisiones o lo que sea, pero en el caso de quienes siguen estas charlas, estas videocharlas, son temas que ya hablamos, hombre, y si tienen interés, ahí están, ahí están los videos, hasta con ese título, y ahí pueden ver la explicación, la visión, los alcances, las razones, eso está ahí, entonces no voy a estar reiterando sobre temas que ya platiqué, a menos que por alguna razón sea necesario que en el contexto nacional el tema volvió por ahí o lo que sea, pero si alguien me pregunta, oye, no, no, eso ya, eso ya fue respondido, eso ya está superado, eso es como sea, la mesa directiva, no, ya, ya, me dijeron, hoy, hijo, si lo iba a comentar María Eulalia, se llama María Eulalia la mujer, pero tenía un apellido rarísimo, Gadarsa, algo así, pues ya no voy a decir el apellido porque lo iba a poner, pero estaba la fila ahí de gente para tomarse la foto conmigo, me dijo, me encantó su comentario, me dijo, ahora con lo que pasó en la mesa directiva, yo estaba furiosa, una mujer chaparrita así delgadita, estaba furiosa, me dice, furiosa, verdaderamente indignada, y luego leí, me dice, en alguna parte, que la mesa directiva era un puesto demasiado pequeño para un político tan grande, y me tranquilicé, qué bonito comentario de la compañera, o sea, la verdad es que, no, me hizo la tarde, yo, el asunto está, la hoja pasada, pero que me haga ese comentario tan hermoso, le dije, no, no, espera, te voy a tomar una foto contigo, e iba a compartirles el comentario y a poner su nombre con su apellido, un apellido raro, poco común, y me quedó muy grabado, pero luego ya, pues me seguí en la fila y tal, bueno, vieron ahorita, en vez de poner la transmisión en YouTube, la puse en Facebook, las dos, no, bueno, no, bueno, yo creo que es cansancio, sí estoy, este, tengo que, no, no me, no, no me está haciendo, me está costando cuando se dan estas desveladas en la cámara y luego tengo que salir a un recorrido, les digo, el esfuerzo en San Luis no, no sentí tanto, y se iba con la desvelada y todo, pero ayer, ayer en el tramo de Nanchital a, ¿a dónde fue la otra ayer en la tarde? Me callapan, en el tramo de Nanchital a Me callapan, ay, carón, sí, me quedé medio dormido y además no cómodo porque no iba realmente, se iba sentado, iba escuchando, pero empecé que había dormido, me dolió la cabeza, o sea, sí, sí me estaba implicando un esfuerzo mayor, ayer, pues sí descansé, pero había música en el hotel y luego, este, me desperté como a las seis, pero bien despierto, hasta dije, pute, ya me levanto, todavía tenía, podía dormirme por lo menos una horita más y me tardé en dormir y luego, bueno, los hermanos despertaron, no me quería despertar, entonces, bien en Jaltipan, pero después con la comida que vi, que fue una, pero, pero, de veras, comida en Uteapan, este, ya iba yo otra vez con sueño a la, a la reunión en Kosoleacake y, no, pero ya, pues una vez hablando, luego con esa asistencia, luego con esa respuesta de la gente, pues ya me volví a agarrar energía, pero yo estaba apeñado porque ahorita me equivoqué ahí en ese tema del, ya va, ya va, dos errores que tengo, uno, que puse aquí Facebook y acá YouTube y este tiene la página que entró de respaldo de YouTube y ahora esta vez, bueno, espero que ya no me, no me suceda, voy a checar bien, este, estaba aquí con las fotos todavía, antes de empezar, ya era casi la hora y todavía estaban compañeros ahí con la foto, de la señora, porque el equipo de, de Gómez Ventura, este, pues esperó al final a las fotos, porque, pues, muy decentes, dándole prioridad a la gente, pero como estábamos aquí, dijimos, de una vez, por lo menos se hace la pelotera, porque ahorita va a haber una cena, pero yo no voy a cenar nada, cabrón, estoy, voy a llegar con todos los kilos que bajé en la vince montaña, valen madre en una salida de estas, man, entonces, este, no, además estoy satisfecho, estoy ahito, la verdad, no, no, del agua, quería un cafecito para despertar un poco, ya no me lo trajeron, en fin, que estoy muy contento, fue muy buena gira, insisto, mañana vamos ahí a, al Tec de Minatlán, que está cerrado, está cerrado por lo de la pandemia, pero quieren enseñarme algunas cosas ahí y ya me regreso en el vuelo, creo que de la una y media, mañana transmito, pues yo espero que desde Tepoztlán, que ya haya llegado allá para platicarles cómo van las cosas, este, lo que haya nuevo en estos días, ayúdenos, 2021 tenemos que hacer unidad y ganar, pero por, de manera avasalladora, avasalladora, por cierto, a propósito de ganar y procesos electorales, no termina, el 3 de noviembre fue la elección de Estados Unidos y no termina el conteo, no recuento, no es que están volviendo a contar, no han terminado de contar los votos, cabrón, y Biden sigue con ventaja, pero no ha terminado ni siquiera el conteo, y la derecha y los disque comentaristas y chingue, 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 que por qué no lo ha reconocido, que no sé qué, pues porque no ha terminado ni siquiera de contarse, ¿cómo vas a hacer eso? Es como si en una final de un campeonato, vamos a poner ese ejemplo, que es muy obvio, tu selección nacional va ganando 6-0 el partido, cabrón, y faltan 15 minutos para que termine el segundo tiempo, la posibilidad de que lo empaten, lo alcancen, lo empaten, les ganen, pues es remotísima, y vas a hablar con el director técnico 15 minutos antes de que acabe el partido para felicitarlo y decirle que no, cabrón, tienes que esperar a que acabe, aunque todo indique que ya ganas, que ya ganó, que está muy bien, o sea, eso es de sentido común, es obvio, no, entonces estos lacayos andan ahí de ofrecidos, felicitando a quien muy probablemente gane, pero que formalmente ni siquiera ha terminado la pelea, ya no digo las impugnaciones, ya no digo, de repente Trump parece empezar a dar señales de que va a acabar allanándose, los mensajes que hoy vive él iban en el sentido de que le ganaron con fraude, pero no verdaderamente de manera legal, pero quizás pues ya está, pues serenándose diciendo, bueno, pues ya tomos me la hicieron y con el poder que tiene se reagrupara, ya se verá, pues ya son las siete, se nos fue la mitad del tiempo para los compañeros de YouTube, una disculpa, la primera parte de la charla véanla en Facebook, qué le vamos a hacer, de tomo les hice una síntesis y nos vemos mañana, seis de la tarde en punto, prometo, seis de la tarde en punto Facebook, qué desmadre, una disculpa, hombre, por el error. Y a ver, vamos a ver, alguna última aquí en Noroña, apoyo es ganar la corrupción, fuera claro, este, 2004-2030, señor, le tengo miedo, no se lo pierdan, dice un documental YouTube, Max Noticias, está preso por denuncias falsas, una de las cosas de grabar niños en un parque público, tenía una toma fija, no andaba grabando a nadie. Saludos desde la República. Sí, hombre, ahí yo creo de cualquier manera que las autoridades del DF deben ser muy cautas en estas denuncias, porque qué casualidad que están denunciando a quienes son conocidos como youtubers y que los acusan que uno estaba grabando las nalgas, ahora estaba grabando niños, y los detienen y los tienen retenidos por un día y luego los tienen que liberar por falta de elementos y se está usando a nuestro gobierno de la capital del país para estar golpeando a gente que está haciendo una tarea en favor del movimiento. Yo creo que es un error, hay que, va a tener ahí que la compañera Claudia sí, va a tener que revisar ese tema, ¿no? Nos vemos, este, nos vemos mañana, seis de la tarde, seguramente desde Tepoztlán, descansen, van a ver a López-Gatell, vamos a ver cuándo se entraron en YouTube con el desmadre que hubo, pues con todo estuvo bien, casi quince mil, casi quince mil en YouTube, ay caray, ay caray, no quieren.